Es una hermosa y ejemplar historia de solidaridad. Son dos amigas y compañeras de trabajo desde hace nueve años y una le donó su riñón a otras. Están dadas de alta. Las dos amigas unidas por el trasplante de riñón ya fueron dadas de alta. Fabiana y Graciela, receptora y donante respectivamente, fueron intervenidas el pasado lunes 19 y atravesaron un óptimo posoperatorio. Hoy me hice hacer un análisis, mañana lo tengo que llevar al médico. El lunes tengo que ir al cirujano y después no sé cómo sigue mi vida aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se sienten? Me imagino que mucho más relajadas. Sí, sí, sí. La verdad que siempre estuve relajada. Nunca estuve nerviosa porque acá los médicos te dan tanta seguridad que no podés ponerte nerviosa. Me siento re bien. Es diferente. Tengo que a partir de ahora aprender otras cosas porque imagínate que cinco años y medio atada a una máquina era diferente todo. Y ahora hay que hacer todo de otra forma y bueno, cuidar el riñón. La gente se anime que uno mejore enseguida, que das vida. Yo parí un riñón porque me cortaron como si fuera una cesárea. La medicina avanza de una manera tan fabulosa que cada vez es más simple. A mí me hicieron como una cesárea. No me cortaron la panza, no me hicieron nada. No, una cortadita así, ching. Nada más. Hiciste negocio. Cambiaste una máquina por una hermana. Sí, claro. Y qué hermana. Ya.